... Hemos hablado con ella en capillas antes de su gran día, esta tarde Marta García será la encargada de dar oficialmente el pistoletaza de salida a estas fiestas y ferias de Sarandolín. Después de una temporada espectacular con cinco récords de España, un bronce europeo y su primera cita olímpica, la fondista Valentina ha dado, o va a dar, mejor dicho, en muy pocos minutos, el pregón popular desde el balcón del ayuntamiento. La verdad que este 2024 me está sorprendiendo, no sé si voy a ser capaz de superarlo a nivel tanto deportivo como personal. Ahora, pues eso, dar el pregón de mi ciudad es ya lo más. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 28 de agosto, antes de ese pregón y como es habitual, llegaba la cita con el literario, eso fue ayer. En este caso, a cargo de la doctora en astrofísica, Eva Villaverla, están viendo la Valentina, hablaba del orgullo que la supone recorrer el mundo hablando de su ciudad y de su provincia. Un lugar privilegiado porque aún permite la observación de un cielo oscuro estrellado. También en un pregón diferente, transportaba al público hasta las estrellas para hablar de la importancia que han tenido y tienen en la historia de la humanidad. Continúa la búsqueda del perro que mordió y mató el pasado domingo a un hombre de 78 años en barrios de La Vega. Se están analizando las mordeduras y la Guardia Civil recorre las fincas de la zona para comprobar que todos los perros estén registrados y con la documentación en regla. Hoy hablaremos con un adiestrador canino que hace un llamamiento a la calma y nos enseña cómo actuar en caso de que nos ocurra algo similar. La Plaza Mayor de Becerril de Campos presenta un nuevo aspecto tras las obras de rehabilitación que han supuesto una inversión superior a los 400.000 euros. Han sido posibles gracias a la financiación de la Junta, la Diputación y el propio Ayuntamiento. Las obras han permitido convertir este espacio en un lugar accesible, moderno y amplio. Una plaza que forma parte del bien de interés cultural del conjunto histórico-artístico. El Palencia Baloncesto quiere comenzar esta pretemporada agradeciendo el cariño que siempre recibe de la afición. Y lo hará este viernes abriendo sus entrenamientos a todos los que lo deseen. Será a partir de las 5 y media de la tarde en el pabellón. Un calor el de la afición que van a sentir durante toda la temporada porque están respondiendo y están acudiendo en masa a sacarse el abono. Marta García saldrá hoy, en muy pocos minutos, al balcón del Ayuntamiento. Por cierto, lo verán en directo a través de la 8 Palencia para dar el pistoletazo de salida de las fiestas de San Antonín en el pregón popular. Después de una temporada deportiva espectacular, la palentina pondrá la guinda como pregonera principal de estas fiestas. Hemos hablado con ella. Que la inspiración te pille trabajando, decía Picasso. Y así, Marta García ha escrito el pregón popular de estos San Antolines. Hay muchos viajes y mucho tiempo muerto ahí en los aeropuertos y demás. Y la verdad que estaba inspirada, creo. La fondista palentina está viviendo su temporada más dulce. Cinco récords de España, un bronce europeo y su primera cita olímpica le avalan. La verdad que este 2024, pues, me está sorprendiendo. No sé si voy a ser capaz de superarlo a nivel tanto deportivo como personal. Ahora, pues eso, dar el pregón de mi ciudad es ya lo más. Con los nervios propios de una primera vez. Sí que tengo ganas de que llegue. Eso significa que hay ahí un poco de intranquilidad. Pues eso, con ganas de que llegue, pero porque creo que va a ser un momento muy bonito. Reconoce no hablar en público ante tanta gente desde los discursos del instituto, pero asegura dar a la talla. No quiero ser muy pesada, quiero hacerlo entretenido. Creo que he tenido una idea bastante didáctica, tanto para niños como para mayores. Y, bueno, la verdad que nos quiero desvelar mucho. Y responderá a la gran duda. ¿Por qué hay quien le dice que es leonesa y no palentina? Me lo ha preguntado mucha gente, pero sí, el miércoles a las 8 de la tarde despejamos todas las dudas por si queda alguna. Con este pregón, Marta García pone el broche de oro a un 2024 inolvidable para ella. Bueno, compañera de profesión, otro atleta de élite, ya hablamos de escarusillos, sabe bien lo que es subirse al balcón para ser pregonero popular de San Antolín. Y le da estos consejos a Marta García. Que disfrute del ambiente, que disfrute de los palentíneos, que es una experiencia única, que se te reconozca al final como pregonero de unas fiestas. Es algo que hay que llevarlo con mucho orgullo y, sobre todo, que disfrute el momento. Que no se ponga nerviosa, que para ponernos nerviosos ya tenemos todas las competiciones. Y que es verdad que igual al principio, a la hora de hablar, te pueden afroar un poco esos nervios, pero que luego el público te va a arropar de la misma forma que te arropan en la pista. Bueno, de Palencia al cielo, ese es el recorrido que marcó ayer la pregonera literaria en sus palabras. Eva Villaver consiguió y contagió al público embelesado. El orgullo de ser palentina y, como buena doctora en astrofísica, hizo soñar con las estrellas y conocerlas mucho más a fondo. Ser de Palencia es especial. Con esa frase, Eva Villaver invitaba a despojarse de complejos y decir con orgullo la frase que siempre llevamos por bandera cuando nos presentamos fuera. Palencia con P. Y ahí, señores y señoras, es donde comienza la magia. Porque es entonces cuando muy probablemente te dirán que no lo han oído nunca o te preguntarán dónde está. Y es ahí donde el escenario es tuyo. Es ahí donde puedes empezar a explicar y contar cosas bonitas, como que de pequeña, como que es pequeña, pero que proporciona infancias felices, al menos la mía. Que es un lugar donde se vive bien. Del orgullo de ser grande, siendo de una ciudad pequeña, nos volvió a hacer sentir diminutos cuando mostraba gráficamente y a través de sus palabras cómo de inmenso es el universo. Aprendíamos de las estrellas. Sabemos que las hay rojas, blancas, azules, amarillas, negras. Sí, negras. Tienen colores. Solo hay que fijarse un poco para verlo. Y se puede ver a simple vista. El color, salvo si son negras, se refiere a su temperatura. Las estrellas azules son las más calientes. Esto va al revés que los grifos del agua. Y lanzaba un mensaje también de concienciación porque la contaminación, especialmente la lumínica, está acabando con los cielos oscuros. De los 8.200 millones de habitantes del planeta Tierra, solo una fracción pequeña han podido ver lo que cualquier valentina puede disfrutar con solo acercarse a cualquier pueblo de los alrededores de la ciudad. O subirse al monte, simplemente. Aquí podemos disfrutar del impresionante paisaje de un cielo estrellado. Palabras que calaban, al igual que el resto del discurso en un auditorio entregado a una mujer que nos bajó las estrellas al teatro. Durante las fiestas se convierte en uno de los atractivos de la calle Mayor. Y este año el ayuntamiento ha retomado la iniciativa Conforma de P. 15 P's con diferentes temáticas engalanan ya la ciudad y lo van a hacer durante todas las fiestas. La calle Mayor vuelve a coger las P's de Palencia. Después de parar varios años, el concurso Conforma de P ha traído a muchos jóvenes artistas. Hacía tiempo que era un concurso que había visto pero nunca me había apuntado. Creo que tampoco había entrado como en el rango de edad necesario y como ahora lo habían vuelto a retomar, pues decidí apuntarme. Cuando volvió a salir el concurso, todas esas ideas que había tenido antes, que no había podido participar porque no era mayor de edad, salieron y ya en estos resultados. Lo ves siempre que pasas por Palencia, en fiestas y nos llamaba la atención. Nosotras somos primas, entonces nos ha parecido un buen proyecto de familia. Cada participante extrae su propio significado de la P de nuestra ciudad. Chapas, o sea, latas, para hacer un mosaico en el momento en el que esté para arriba la P. Las chapas van a chocar entre ellas y el tintineo que van a crear es como esa representación del tintineo del propio agua del río. Los conceptos básicos de Palencia hay que conocer todo el mundo y que dan el toque característico de la ciudad. Lo que todo el mundo se pueda acordar o si te acuerdas de tu infancia aquí porque vives fuera, pues lo que te trae a la cabeza. Una experiencia divertida y creativa tanto para ver como para participar. Nos permite a gente que hemos estudiado de artes o jóvenes artistas tener un lienzo, un lugar donde poder demostrar lo que hemos hecho, un poco expresarnos, un poco jugar con las técnicas. Los participantes optan a recibir un primer o segundo premio. También habrá un premio joven y una mención a la P con más me gusta en Instagram. Bueno, y antes un asunto más de abandonar este capítulo de fiestas. Vive Radio Palencia ha salido hoy por primera vez al exterior. En el primer día de los San Antolines ha ofrecido su programación local desde la terraza del casino, en el corazón de la calle Mayor de la ciudad. Todos los protagonistas de estos festejos, alcaldesa y pregonera incluida, han desfilado por nuestros estudios. A través de la 90.1 le seguiremos contando todo lo que ocurra estos días en la ciudad. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 70 años por atentar contra un agente de la autoridad y resistencia grave. En dos días seguidos, esta mujer atascó la consulta médica de un centro de salud sin respetar su turno. En ambas ocasiones fue expulsada del centro por la policía, pero en la última agredió a Demosa a uno de los agentes. Se le ha levantado dos actas de infracción grave por la negativa a identificarse por producir una interferencia grave en un servicio básico. También se ha arrestado a una pareja en Palencia por agredirse mutuamente. El hombre detenido por violencia de género presentaba lesiones en un dedo y la mujer tenía diversos arañazos en brazos y golpes en los pómulos. Y vamos a continuación con la última hora en Barrios de la Vega, donde un hombre perdía la vida este fin de semana tras recibir el ataque de un perro. La autopsia ha confirmado el fallecimiento por la hemorragia interna causada por esas mordeduras. Y ahora especialistas en genética analizan precisamente esas mordidas para intentar determinar su raza. Continúa la búsqueda y poco más se sabe del animal. Alba Míguez. Sí, la Guardia Civil continúa buscando al perro que el pasado domingo mordió y provocó la muerte de un hombre mientras paseaba por Barrios de la Vega. Poco se sabe sobre las características del animal, salvo que se trata de un perro de grandes dimensiones. Además, en las últimas horas la Guardia Civil ha recorrido las fincas y las ganaderías de la zona para comprobar que todos los perros están correctamente registrados y que ninguno pudo ser el causante de la agresión. Suele decirse que los perros huelen el miedo y es cierto. Por eso es fundamental intentar mantener la calma si percibimos que puede haber riesgo de que nos ataquen. Para ellos el miedo es peligro y ante el peligro pueden responder. Ellos tienen una media de 200 millones de células olfativas. Nosotros lo tenemos cinco. Con unas pequeñas pautas podemos minimizar el ataque o incluso detener al animal. No mirar nunca directamente al perro a los ojos. El lenguaje canino, mirar a los ojos directamente puede ser confrontación, puede ser agresión. Tampoco perder al perro de vista, no seamos tontos. Movimientos un poquito evasivos. Salir corriendo es lo peor que podemos hacer. Sales corriendo, el instinto de presa probablemente, entonces va a ir detrás nuestro. No pegar gritos. También importante, la voz grave, confiada. Intentar también proteger, si ya nos ha ocurrido, protejamos un poco también las zonas vitales, zona de cuello, zona de cara. Y sobre todo insisten, no debe cundir el pánico. Porque no es algo que ocurra todos los días. Los perros muerden, pero no muerden todos los días. Y claro, esto es un caso lamentablemente muy extraño. La agresividad en los perros suele tener una explicación. Un perro que por alguna razón no ha conocido al ser humano y le ve como presa. Un perro que ha sido maltratado, que tiene una mala experiencia. Protección de un territorio, protección de un recurso, como pueden ser las ovejas, la comida, una camada. Muchos perros muerden por dolor. Y puede corregirse con educación. El 80%, por no decir el 100, del perro somos nosotros. Pequeñas herramientas que pueden ayudarnos en una situación de peligro para evitar un trágico final. Vamos Palencia urge al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital a que desarrolle una normativa que regule el uso de patinetes eléctricos. Denuncian que Palencia es la única capital de Castilla y León que no ha desarrollado ninguna medida específica para solucionar los problemas que ocasionan este tipo de vehículos. Según Vamos Palencia, cada día se producen numerosas infracciones por parte de estos conductores. Lamentan que no hayan contemplado la posibilidad de elaborar una ordenanza tal y como propusieron los de Domiciano Curiel. Y en Becerril de Campos ya pueden disfrutar del resultado de las obras de rehabilitación de su Plaza Mayor. Un espacio de la localidad que forma parte del bien de interés cultural del conjunto histórico-artístico del municipio. La Plaza Mayor de Becerril de Campos luce nuevo aspecto tras las obras de rehabilitación que han financiado la Junta de Castilla y León, la Diputación y el propio Ayuntamiento. Unos trabajos que han permitido acabar con el desnivel de la plaza y dar mayor protagonismo a la Casa Consistorial. Forma parte del corazón del bien de interés cultural del conjunto histórico-artístico de la Villa de Becerril de Campos. Sin embargo, su aspecto y funcionalidad no eran las adecuadas. Con las obras de rehabilitación se ha ganado espacio y se ha convertido en una plaza más moderna y accesible. Fundamentalmente quitarle la vía que era una carretera que pasaba por el medio para que todo el acabado superficial tenga esta nueva textura, estos materiales que entendíamos muy adecuados. Le hemos quitado un montón de perdaños que tenía, tres en un acceso, otros tres en otro, otro en otro lado. Una casa porticada muy chula que había allí en el fondo quedaba enterrada y hemos regularizado todas las cotas. Una plaza accesible, una plaza en apariencia espectacular, amplia. Una obra que ha supuesto una inversión de 418.000 euros, de los cuales la Junta ha aportado 215.000, la Diputación 140.000 y el Ayuntamiento 79.000. Un ejemplo de colaboración en administraciones. Esto es como funcionamos en Castilla y León. Está puesta en valor de la plaza, tiene también la puesta en valor de ese ejemplo de colaboración. Sin coordinación, sin colaboración constante, no serían posibles obras de esta envergadura, no solo por la inversión, sino también por el concepto de embellecimiento de nuestro patrimonio y de nuestros municipios. La rehabilitación de la plaza ha dado mayor protagonismo al Ayuntamiento, constituido a principios del siglo XX, que fue escuela y cárcel. También se ha mejorado la fachada y se ha acondicionado los elementos decorativos. La Catedral Con Vistas es el proyecto de colaboración ciudadana que persigue ayudar a la financiación para la construcción de una pasarela que permita visitar espacios hasta ahora restringidos en la SEO Palentina. Se hará en colaboración con el Banco de Santander para sufragar su coste a través de donaciones económicas voluntarias. La idea es construir una pasarela por las cubiertas de la girola y los triforios de la cabecera del templo. Aquellos que lo deseen podrán realizar donativos a través de la cuenta bancaria titular del Cabildo de la Catedral. Y por Bizum han diseñado dos niveles de donaciones con diferentes beneficios, como la entrada gratuita a la Catedral durante todo un año. El lunes por la tarde volvió a Palencia Baloncesto al trabajo y quiso compartir ese primer entrenamiento con los medios de comunicación. Pues bien, el viernes quiere abrirlo, pero a todo el público será por la tarde a las 5 y media, de ahí hasta las 7 y media, cuando los aficionados van a poder ver en directo cómo se trabaja en esta plantilla. La primera cita con el baloncesto llega antes de lo esperado, de lo marcado en el calendario de las citas de la pretemporada. El viernes, entre las 5 y media y las 7 y media, los aficionados se podrán acercar al pabellón a ver en directo el entrenamiento de Palencia Baloncesto. Un encuentro para reconocer la importancia que siempre ha tenido la afición para los colegiales. Un año más llenarán cada partido en casa. Me dice que va a renovar todo el mundo y digo, pues ahora, venga, pues vamos, encantado. Y ese va a ser nuestro factor determinante, yo creo. O sea, creo que hay grandes presupuestos en la liga que pueden estar por encima de los nuestros, pero nadie va a tener esta afición. Y eso tiene que ser el factor X, que va a ser el factor Palencia, que yo creo que nos pueda dar ese fortín aquí en la caldera y que podamos sacar mucho, mucho, un tanto por ciento de victoria muy alto aquí en casa. Y respecto a las citas deportivas, la primera será en casa el 3 de septiembre en un amistoso que enseguida dará paso al primero de los encuentros de la hora llamada Copa España, el día 7. Lo que todo el mundo querría es intentar ascender o jugar la final for para ascender. Y ese es nuestro objetivo y para eso tengo que pensar en aquello, no lo de ahora. Entonces, estos partidos están muy bien para competir, para preparar, pero está claro que priorizo ahora mismo la preparación del equipo para la temporada que las competiciones que vamos a jugar ahora. Para mí, no son partidos amistosos porque son oficiales, pero está claro que la prioridad es la preparación del equipo para la liga. Pero como decíamos, el primer encuentro de la temporada entre afición y plantilla, una prueba de cariño mutuo de la comunión perfecta entre ambos, tendrá lugar este viernes, demostrando que la afición es uno más en el baloncesto palentino. Hablamos ahora de fútbol, les acercamos los últimos encuentros que han disputado los tres equipos palentinos en la tercera de la federación. Nuestros equipos de tercera continúan con su pretemporada. Ayer el Palencia-Cristo Atlético se medía en un amistoso ante el Villa de Simancas en Los Pinos. Los de Chuchimacón consiguieron la superioridad en el marcador en el minuto 48 gracias al disparo de Dani. El Becerril disputa esta tarde un amistoso ante el Club Deportivo Villada de Primera Provincial. Lo hace en el Mariano Aro y cuenta con un nuevo fichaje. Pablo López, el centrocampista palentino procedente del Unionistas de Salamanca, aportará gran visión de juego. Y el sábado turno para el Palencia Club de Fútbol. A partir de las siete y media de la tarde en el Rafael Vázquez Sedano se medirá en un encuentro amistoso ante el Villamuriel. Y el rugby también abre sus puertas en una jornada de promoción deportiva que va a ser el sábado 31 de agosto desde las once y media de la mañana con el impulso del Valencia Rugby Club. Un equipo que está de cambios porque ha elegido a su nueva directiva Mónica Donis. Se ha convertido en la primera mujer en dirigir este club tras la asamblea celebrada este pasado martes. La acompañan David Calvo como vicepresidente, Javier García como tesorero, Ginés Toledo en la secretaría y Raquel Simón como vocal. Todos ellos personas muy vinculadas al club desde hace muchos años en distintas facetas y que buscan situar al Valencia Rugby Club como un equipo referente a nivel local y regional. Su candidatura obtuvo el respaldo unánime de todos los socios. Cielos nublados para la jornada de mañana y atención porque de cara al fin de semana vuelven las precipitaciones. Lo vemos. El tiempo de cara a la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia dejará cielos parcialmente nublados en la zona norte con máximas de 31 grados y mínimas de 14. En Guardo hasta los 30 llegarán en Belilla del río Carrión. 32 grados de máxima y 13 de mínima en Cervera de Visuerga o Cilla Mayor. En Brañosera máximas de 28 grados por atención porque las mínimas rozarán los 11 y 12 grados al igual que en Pomar de Valdivia o Barruelo de Santullán. En Buenavista de Valdavia 14 grados de mínima y 32 de máxima situación muy parecida a la de Saldaña. En Tierra de Campos una ligera subida de temperaturas llegando hasta los 34 grados en Lantadilla, Fromista o Población de Campos. En Cisneros 33 grados de máxima con 15 de mínima y cielos parcialmente nublados. En la zona de La Nava podemos ver también máximas de 34 grados y mínimas de 15. Si nos acercamos a los pueblos del Alfot de la capital vemos que se mantienen las temperaturas estables con máximas de 34 grados y mínimas de 14 en Dueñas o Villamuriel de Cerrato. Torquemada, Baltanás o Maca de Visuerga tendrá una situación muy similar con máximas de 34 grados y mínimas de 14 con cielos parcialmente nublados. En la capital durante la mañana tendremos una tímida presencia de nubes que se irá cubriendo a lo largo de la tarde y de la noche dejándonos temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 13. De cara a los próximos días, al fin de semana vuelven las precipitaciones con bajada de temperaturas. Viernes, sábado y domingo tendremos lluvias con máximas de 27 y 28 grados. Y atención porque las mínimas caerán hasta los 16 el viernes, 15 el sábado y 14 el domingo. Disfruta este verano de uno de los nacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano-hispánico. Disfruta de la Villa Romana La Olmeda, esta gran mansión rural del Bajo Imperio, bien de interés cultural en Pedrosa de la Vega. Visita esta gran Villa Romana de martes a domingo, de 10.30 a 18.30 horas. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre 30 obras de arte recuperadas. En la muestra Patrimonio Restaurado 2024 podrás disfrutar de cristos, vírgenes, santos y escenas religiosas, además de trabajos de orfebrería. Piezas únicas utilizadas en las iglesias de la provincia desde el siglo XIII. Visita esta exposición de lunes a sábado en el Centro Cultural Provincial. Visita esta exposición de lunes a sábado en el Centro Cultural Provincial. Bueno, pues así nos vamos. Hoy no tenemos tiempo para más. Un horario diferente, el del informativo de esta jornada de hoy, por las especificaciones y las características de unas fiestas que arrancan oficialmente a continuación con el pregón popular que podrán ver en directo, como cada año, a través de esta sintonía de la 8 Palencia. No se muevan a continuación Marta García, la letra palentina protagonista del pregón de San Antolín. Disfruten de la tarde, de la noche y de estos San Antolines. Sean muy felices. Mañana nos vemos.